Los liberales no se definen y no tienen un claro panorama para determinar los integrantes de su lista para la Cámara de Representantes. El Partido Liberal definirá en los próximos días los nombres de los aspirantes a la Cámara de Representantes. Son conscientes que han sufrido golpes democráticos en la participación pública. Aunque el diputado no descarta llegar a la lista, asegura que existen limitantes muy claras en la actualidad. No va a invitarlo al cura, el cura le pide plata. Si va al de la Junta Comunal, que vamos a hacerlo ahorita. Si invita al club deportivo, el de uniforme y los balones. Si va a invitar una asociación de esos que salen en la Semana Santa, que hay que perder el uniforme. Bueno, todo el mundo le pide, todo el mundo le pide. Y una campaña de Cámara de Representantes no nos digan mentiras, vale dos mil millones de pesos. Los liberales definirán con el expresidente César Gaviria y su hijo Simón los nombres que tendrán los avales para las elecciones en el mes de marzo de 2022 para el departamento de Nariño.